Bueno, vamos a hacer la compra de Rubén y Ribery Yves Ya hemos comprado a Rubén 2.55 Y ahora a Ribery 2.55 Y 3 Bueno, voy a el nuestro 1.349 Con Cazador Guau Incluí en plantilla activa Vaya, vaya Buena Bundesliga Uno aquí Este aquí Ahora me falta Manuel Neuer Manuel Neuer Vamos a poner Vamos a poner Neuer 57 Vamos a ver cuántos hay En 57 Nada, nada 58 Bueno, vamos a encontrar Estos que se han vendido en 56 57 58 Bien, en 58 Se están vendiendo en 58 Vamos a ver cuántos hay en 58 Vamos a ver cuántos hay en 58 Vamos a ver si el programa Va bien Nos atranca No hay que reiniciarlo Como de costumbre Vamos a reiniciarlo Bueno, aquí encontraron un 57 Vamos a comprarlo Vamos a comprarlo Directamente incluirlo en la plantilla Aquí vamos a esperar espujas Ni nada La plantilla activa Portero Vale Hay que dar lateral izquierdo Y delantero Bueno, desde Alibi Alaba Tenía pensado De comprar el de 82 de media El Aspa Pero no merece la pena Le tiene el mismo ritmo Regate tiene 83 Y el tiro tiene 72 No merece la pena Porque con una química Una carta de química Va a ir bastante bien O sea Están 7500 No hay más Y el navegador va a faltar Tengo que estar recargando A algún momento O sea, que voy a pillar este mismo Comprar ya Incluir plantilla Si os fijáis Yo no miro los contratos Los contratos Que Que tienen Porque Es que tengo contratos Para ir regalando Mirad aquí Contratos Por eso tengo contratos Aquí tengo más de 1000 4000 Tengo un montón de contratos Por eso no los miro en los jugadores Bien Esta es la plantilla Bueno chicos Si os dais cuenta Estoy hablando flojo Porque Es por lo menos La una a la mañana El tiempo Que es que Que no tengo tiempo Y Y tengo aquí en una habitación Las puertas cerradas Y aún así Se puede escuchar Pero en fin Bueno Me falta Me falta el DC A ver Me hará falta Miradlo en Flugea O en Porque no sé Si poner A uno de plata O poner a Lewandowski O a Mandzuki Quiero que el equipo Sea potente Bueno chicos Aquí os dejo El equipo Like Si os ha gustado Si no os ha gustado Dile like Y con vosotros Veáis Like Suscribiros Y hacer lo que queráis Si queráis Tiráis a las ordenadas Por la ventana Para no verlo Chao Chao Adiós Bueno chicos He abierto el archivo Otra vez Y os quería decir Mira Estos son los Dos que estoy interesado En el de plata A ver que decía Era Kumbela Y el otro de Lewandowski Porque Lewandowski Para el SIF O ALIF No Paso de Pillar los dos Muchas monedas Y me gustaría Uno de estos dos O el Kumbela Y el Lewandowski De compañero Con M Lapa A ver que opináis O quitar M Lapa Y poner estos dos O poner A M Lapa Y Kumbela A ver que me decís Gente Bueno pues nada Chicos Ya si Chao Adiós Chau 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 Gracias.